Hablando del pueblo venezolano, justamente la resistencia que ha tenido el pueblo venezolano, pero también la solidaridad al presidente que caracteriza a los venezolanos. Han estado, hemos estado, y también desde el gobierno bolivariano, siempre del lado de la causa palestina. Antes de entrar en este tema en internacionales, que es la principal noticia, pues se cumple ya un año desde el inicio de esta etapa del genocidio de Israel contra Palestina, el pasado 5 de octubre, sábado, el pueblo venezolano marchó, se unió en contra de este genocidio a Palestina. La gran marcha antiimperialista, antisionista y antiterrorista en contra de los ataques perpetrados por Israel en Palestina y Líbano. Una escalada de violencia, presidente, que ya se sale de las fronteras y de estos blancos, que era en este caso Gaza. Venezuela siempre del lado de la causa palestina, y a usted también ha anunciado que se ha iniciado un espacio importante para también prestar ayuda humanitaria y de amistad, de hermandad, con el Líbano y con las regiones atacadas por parte de Israel. Palestina es la patria humana, pudiéramos definirla así. Así como nosotros defendemos nuestra tierra, nuestra patria, Venezuela, la patria bolivariana, la patria latinoamericana, pudiéramos decir que la batalla más importante que la humanidad tiene es por la patria humana, es por la liberación de Palestina, por la liberación de Jerusalén. Allí el epicentro de los profetas, de los enviados de Dios. Ahí estuvieron Abraham, David, Salomón, el niño palestino, Jesús, el hombre palestino, Jesucristo, Mahoma. Tiene que ser una tierra para la paz, para la armonía, para el diálogo de religiones y civilizaciones. Como fue siempre, siempre, Palestina, de manera legendaria, fue epicentro de la convivencia cultural, religiosa, del judaísmo, del cristianismo y del islam, siempre, hasta que se entronizó el proyecto colonialista de Estados Unidos, el Reino Unido y de Europa. Luego de la Segunda Guerra Mundial, llamada así, donde Hitler, como representación de lo peor de la cultura occidental, exterminó al pueblo judío, los persiguió, asesinó a más de 6 millones de judíos. Y pasada la guerra, eso poco se dice, ningún país de Europa quería tener a los judíos en su territorio. Había culminado la guerra. El ejército rojo de la Unión Soviética liberó los campos de concentración. María Antonieta, yo no sé si tú sabías, o ustedes saben. Tú sabes quién descubrió la existencia de los campos de concentración y liberó a nuestros hermanos judíos de los campos de concentración el ejército rojo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Salvaron a miles, a millones de judíos. Y cuando terminada la guerra, los judíos fueron puestos en guetos. Los judíos los despreciaban. Y la Unión Soviética, en un gesto de nobleza sin límites, acompañó la idea de que fueran recogidos en Palestina los judíos que eran expulsados y perseguidos y despreciados por Europa. Así llegaron los primeros judíos. Y Naciones Unidas aprobó una resolución que desde el mismo día de su aprobación empezó a ser violada por quienes tomaron el poder político entonces de este proyecto de ocupación de Palestina. Palestina siempre fue Palestina. Búscalo en el anal de todas las historias, de todos los mitos. Palestina siempre fue Palestina. Y hace 76 años empezó la tragedia del pueblo palestino. Pueblo árabe. Pueblo semita. Lo que se habla es antisemitismo. Pero el pueblo semita más antiguo es el pueblo árabe. Los palestinos. Así que bombardear y matar palestinos es ser antisemita. Apoyar el asesinato de Palestina es ser antisemita. Y se convirtió en un gran conflicto de la humanidad. Es un conflicto que tratan de darle un barniz de religioso. No es un conflicto religioso. No es una lucha entre judíos, musulmanes. Porque también durante 76 años han bombardeado y asesinado a nuestros hermanos cristianos allá y a sus iglesias. Es un conflicto entre el proyecto colonialista de Estados Unidos, del Reino Unido, de Europa. Para controlar un enclave de un Estado militarizado y poder expandir todas sus capacidades de influencia y de dominación y hegemonía hacia el resto de la región. Es un conflicto que hoy está presente. Hoy se está cumpliendo un año precisamente del inicio del genocidio. A mí me sorprende, tú que eres periodista, que haya portales de noticia, que haya medios de comunicación, que titulen un año de la guerra de Israel contra Hamás. O del ataque de Hamás a Israel. Sí. Así lo estamos titulando. Pero también, quien titula un año de la guerra de Israel contra Hamás es cómplice del genocidio. Así lo creo. Así lo digo. Y no nos van a callar. Llámese como se llame en el mundo. Porque se tiene que hablar de un año de la guerra de exterminio más horrorosa que se haya conocido desde la época de Hitler. No se conoce otra. O es que los 27.000 niños y niñas que murieron bajo las bombas de alta precisión de la aviación Nendetanyao eran de Hamás. Es que los 42.000 hombres y mujeres eran de Hamás. Es que las más de 10.000 mujeres que murieron cocinando en su hogar eran de Hamás. Es que el 80% de los edificios y casas de vivienda destruidas, 80%. Tenemos hijos. Eran cuarteles de Hamás, edificios enteros, casas, apartamentos. Eran de Hamás. No. Es una guerra de exterminio contra el pueblo árabe-palestino. Y es una guerra que tenía años de preparación. Y que ahora, antes podíamos decir, amenaza con desbordarse. Ya se desbordó. Ya se desbordó. Ya se desbordó. Ya comienza a ser una guerra demencial de agresión y exterminio contra los pueblos del llamado Medio Oriente, que lo llaman así. A mí no me gusta mucho ese concepto, pero lo utilizan para el entendimiento. Ya es una guerra también contra el pueblo árabe del Líbano. Bombas de alta precisión. Habráse visto que los aviones de guerra de mayor tecnología del mundo, que tiene Netanyahu, y el régimen de Netanyahu, lancen las bombas de precisión más destructivas del mundo a edificios de apartamentos. ¿Cómo se llama eso? O a hospitales. Guerra. Eso se llama. Genocidio. Guerra de exterminio. O a hospitales. O como es hoy en la mañana. Escuelas. Para destruir campos de refugiados y matar niños, mujeres, ancianos que están en los campos de refugiados. O a mezquitas sagradas. La destrucción de las mezquitas. Como actos salvajes de venganza contra las creencias religiosas a las que tiene derecho el pueblo musulmán, nuestros hermanos musulmanes. Así que es una guerra de exterminio que ahora además amenaza con incrementarse contra el pueblo árabe de Siria, querido y árabe, querido pueblo de Siria, contra el pueblo de la República Islámica de Irán y contra todos los pueblos, y convertirse en una guerra salvaje, demencial, que es tapada por los medios occidentales. O sea, de manera vulgar, tapada por los medios occidentales. Hay tres cosas que se me ocurre resaltar, presidente, en esto. Una es los datos en cifras de lo que ha sido daños, muertes, enfermedades. Segundo, las atrocidades que ante los ojos vigilantes del mundo, de las Naciones Unidas, de los organismos internacionales, siguen ocurriendo. Y además la suma de esta atrocidad justamente en la que Israel pone como un entretenimiento el hecho de mostrar cómo está siendo destruida Gaza. Si usted me permite, podemos decir algunas cifras sobre cómo está a esta hora la cifra de muertos. Por ejemplo, ya ha llegado a 42.000 muertos en el caso y casi 100.000 heridos. Hay miles de desaparecidos y al menos el 65% de los hospitales de Gaza está siendo destruidos. 65% de hospitales, cuando el derecho internacional humanitario, como usted lo sabe, impide, no permite que sean bombardeados y atacados los centros de salud, así como los heridos y los enfermos. Todo eso ha pasado por debajo de la mesa en este conflicto, en este genocidio. 60% de edificios dañados mínimo, menos de la mitad de hospitales está operativo allá. Y además la vialidad ha sido destruida en al menos 68%, así como los sectores agrícolas, los lugares de culto. Y lo dice una noticia que tenemos por allí, que podemos mostrar en pantalla, presidente, que podría necesitarse 80 años para reconstruir las casas, porque al menos 15 años se va a llevar solamente en recoger los escombros. Usted habla de esta escalada, que es de interés para toda la región y que a Israel parece no importarle avanzar en este ataque en sus regiones subyacentes. Yo también quisiera que en algún momento pudiéramos analizar, presidente, cómo ha sido o cómo sería también esta escalada y cómo afectaría a Latinoamérica, porque desde la propia hermandad, humanidad nuestra, podemos preocuparnos por estos pueblos de la región. Pero entonces también eso estaría salpicando, como todo en el mundo, a nuestra región y algo importante, que sería este sector ABC, Argentina, Brasil y Chile. Y cómo estaría de alguna forma Israel influyendo en esto para desde allí este tema occidental israelí queriendo tener el dominio de América Latina. Tenemos entonces también este historial, este historial en el que Siria también está siendo atacada y que en menos de 10 años, presidente, eso que usted dice, la historia en estos países, en el caso de Siria, la Biblia, la historia dice que Jesucristo caminó por estas calles y que en menos de 10 años fueron destruidas ciudades como Palmira, como Oms, todo y todo su patrimonio. Entonces, tenemos invitados acá en el set de Comaduro Más, que sería también interesante incluirlos en este análisis en pro de saber no solamente las atrocidades que están ocurriendo en este genocidio a un año, pero también saber qué estaría ocurriendo entonces en la región Nuestra América. Fíjate, este es el proyecto sionista, proyecto sionista es un proyecto colonialista, que ha demostrado su capacidad de violencia y matanza durante 76 años. Lo que la humanidad entera está viendo en este momento es lo que el pueblo palestino y los pueblos árabes, los pueblos musulmanes de la región y cristianos también han vivido durante 76 años. Lo que pasa es que ahora está multiplicado por mil. El sionismo también ha entrado a financiar y a controlar a la derecha mundial. Detrás de bots en España y del PP está el sionismo, con dinero, tecnología y apoyo político. Detrás de Milley, Bukele, Bolsonaro, está el sionismo. Son creación del sionismo. Detrás de las redes sociales principales del mundo, hoy dominante, está el sionismo. El OPM es un instrumento del sionismo para la conquista del gobierno mundial. Detrás de la derecha extremista, de esta señora, muy criminal, muy violenta. La maria fascista Machado, está el sionismo. Detrás de Capriles Radonsky, está el sionismo. Ellos han salido a apoyar el genocidio contra el pueblo árabe, de Palestina, del Líbano, de Siria. Debe saber la comunidad árabe, siria, libanesa, palestina, de Venezuela y del mundo. Y los pueblos deben saber que detrás de la derecha venezolana, en sus distintas acepciones, llámese Capriles Radonsky, cobardón, flojo o llámese maria fascista Machado, violenta, virulenta, loca, está el sionismo, su dinero, su tecnología. Así que el sionismo ha logrado convertirse en el gran articulador de la extrema derecha europea, estadounidense, latinoamericana, caribeña y no me equivoco si te digo del mundo. Porque es un plan, es un plan. No solo se trata ya de controlar la región histórica, desde el Tigris, desde el Éufrates hasta el Río Jordán. Ya no se trata solo de eso. Ahora se trata de expandir un sistema de dominación política, militar, financiera, comunicacional, cultural con el mundo. Así que la batalla que está dando la humanidad es la batalla principal de nuestra época. Defender a Palestina y su derecho a la vida, a la independencia, a la existencia, es defender el derecho a la existencia de Venezuela, de América Latina, del Caribe. No estoy exagerando. Es una batalla crucial entre el fascismo, el colonialismo, en su nueva forma, el sionismo y el derecho a la independencia, el derecho a una nueva sociedad, el derecho al decoro, el derecho a la diversidad cultural. Porque nos quieren imponer un modelo que es demencial. Se dice que Hitler fue un liderazgo demencial, ¿verdad? Y hoy por hoy creo que nadie podría contrariar estas ideas. Si alguien analizara lo que hizo Hitler, Hitler se le fue de las manos a Estados Unidos, al Reino Unido y a Europa. Cualquier parecido con la realidad, no es casualidad. Hitler se le fue de las manos. Todo el poder industrial, tecnológico, militar de Alemania, la Alemania de Hitler, se construyó con el dinero de los Estados Unidos de Norteamérica, de Londres, del sistema financiero. ¿O es que se olvidan que los principales líderes de la monarquía y del sistema político de Londres hacían así? ¿Se olvidan de que eran nazis, de que admiraban al partido nazi? Toda esa élite europea terminó admirando al partido nazi hasta que se le fue demencialmente Hitler de las manos. Y entonces su proyecto no fue solo conquistar a Checoslovaquia, que se lo permitían. Le permitían conquistar Checoslovaquia o tomar Polonia, que se lo permitían. Después fue tomar París, que la tomaron en 24 horas, Francia. Después era tomar Londres, que no la pudieron tomar. Después era tomar el mundo, con sus aliados, Francisco Franco en España. Reivindicado por el PP español, por el Vox de España, que tiene una posición colonialista, genocida desde siempre. Y apoyado por Mussolini, que fue el fundador del fascismo, que fue la inspiración del partido nazi en Alemania. Es la historia que se vuelve a repetir con nuevos actores. Y si en el pasado, nuestros antepasados, supieron apoyar a los pueblos que lucharon, supieron apoyar a la Unión de República Socialista Soviética, Ernesto Villegas, tú que has investigado eso. Supieron apoyar a los partisanos que resistieron en Yugoslavia, en Francia, en Italia. Y supieron apoyar la batalla contra el nazi-fascismo y la victoria de la humanidad contra el nazi-fascismo. Nosotros estamos cumpliendo estrictamente con un legado histórico, anti-nazis, anti-fascistas. Así que, fíjate que lo que tú me preguntabas no fue solo en Caracas. En Caracas se desarrolló una poderosa movilización de solidaridad con una sola consigna, paz y vida, para Palestina, para el Líbano. Para Siria, para los pueblos del mundo, para Irán. Y también para el pueblo judío. Porque nosotros hemos dicho, esto no es... Y deben escucharme, ojalá, el pueblo judío que vive allá en los territorios ocupados, que llaman Israel. Pero que es la Palestina de Jesús, de Nazaret. Es la Palestina del profeta Mahoma y de todos los profetas. Deben escuchar, solo la unión histórica entre el pueblo judío, el pueblo cristiano, el pueblo musulmán, solo la unión histórica entre los pueblos de la región, va a garantizar la paz y la existencia. El proyecto de Netanyahu es inviable, es demencial, es criminal y ha llevado al desprestigio total de la lucha que ustedes tuvieron. Se los digo yo, como nieto y bisnieto de hombres y mujeres judías, ser fardíes. Desprestigio total de la lucha que tuvieron contra el exterminio de Hitler. Ya he escuchado voces valientes de artistas, de opinadores, periodistas, desde el propio Talavid o por el mundo, cineastas, que han salido a condenar los crímenes. Han salido a las calles a solidarizarse con el pueblo palestino. Esta guerra demencial debe ser detenida. Y sabemos que contamos con el apoyo también del pueblo judío, en Venezuela y en el mundo, para parar esta guerra demencial de exterminio, de genocidio. Y lo digo. Y también contamos con el apoyo de los pueblos en Europa. Mientras tocan tambores de guerra, en Europa, en Estados Unidos, sabemos que la causa palestina, libanesa, la causa de la paz, tiene el apoyo de más del 80% en Estados Unidos. He visto encuestas que a veces tú sabes que ocultan, encuestas que ocultan que saben que el pueblo, pero sobre todo la juventud estadounidense, está abiertamente en contra de la guerra de genocidio contra Palestina. Aquí tenemos, como tú decías, a unos invitados especiales, que quiero recibirlos con mucho cariño. El excelentísimo embajador del Estado de Palestina en Venezuela, Fadi Alzabén. El excelentísimo embajador de la República Árabe de Siria, Kenan Zahar, que vino con su esposa, Susan. Y el excelentísimo señor embajador de la República Islámica de Irán, Ajatola Zoltani. Bueno, me gustaría conversadito. También está el canciller Iván Gil. ¿Qué te parece? Conversadito. Excelente conversadito y un buen recorrido entonces por toda esta historia. Claro, ojalá pudiéramos tener el mapamundi. Bueno, embajador de Palestina, denos un saludo. Lo he visto muy activo informando al pueblo de Venezuela. Toda nuestra solidaridad siempre con Palestina y con todos nuestros hermanos, pueblos, con los cuales compartimos tantos sueños comunes. Gracias, señor presidente. Es un honor y un privilegio estar en su programa. No es la primera vez. Esta es la segunda vez, señor presidente. La primera vez fue el año pasado. Y la verdad, hubiera gustado venir el día de hoy para hablar de cómo sanar las heridas del exterminio, las heridas del genocidio. Pero, señor presidente, lamentablemente, un año después, las bombas siguen cayendo en la franja de Gaza en Cisjordania, matando los niños y las niñas, las mujeres, como usted ha dicho, en Palestina. Es muy lamentable, señor presidente, lo que está ocurriendo, lo que está pasando. Pero todo lo que está pasando, esto gracias a la cultura de impunidad que goza Israel. Y gracias también al silencio, cúmplice por parte de la comunidad internacional. Nosotros nos han fallado, señor presidente, el orden mundial, Naciones Unidas, todas las organizaciones mundiales, no han podido poner fin a las agresiones, a las atrocidades israelíes contra nuestro pueblo. Un año, señor presidente, que cobró la vida de 42 mil asesinados. La mayoría de ellos son niños, niñas y mujeres. Israel, en un año, ha convertido la franja de Gaza en un cementerio de niños. Esto es lo que ha hecho Israel en un año. Todo esto a la vista de la comunidad internacional, a la vista de la Unión Europea. A la vista de Naciones Unidas, señor presidente, en nombre de mi presidente Mahmoud Abbas, en nombre de mi pueblo, quiero hacerle llegar un agradecimiento por tantas muestras de hermandad, de solidaridad y de apoyo a la causa de Palestina. Gracias a usted, señor presidente, gracias a su gobierno y gracias a su valiente pueblo por ponerse al lado correcto de la historia, señor presidente. Gracias, Fabi. Ahora, fíjate. Ustedes nos dan fortaleza, señor presidente, para seguir luchando por nuestros derechos en alineables. Gracias, señor presidente. Fíjate, embajador, compañero, ustedes son compañeros. Embajadores excelentísimos y todo eso, pero son compañeros. Pues son de pueblos hermanos. Nosotros amamos a los pueblos árabes, persas, musulmanes, cristianos. Amamos y los conocemos muy bien. Conocemos muy, muy bien el alma buena. Nos parecemos mucho. Yo le decía al embajador del Líbano, cuando nos vimos el viernes, es que lo más parecido hay entre una familia árabe del Líbano o de Siria y la familia venezolana. Desde que llegaron en el siglo XIX los primeros libaneses y sirios a Venezuela, venían con el pasaporte del imperio otomano, le decían turcos. Los turcos, todavía el pueblo le dice turco, porque venían con el pasaporte turco. Bueno, después todo el proceso de descolonización que se vivió, pero somos pueblos con un alma común. Si algo tiene el pueblo árabe es gente trabajadora. Tú no conseguirás de la comunidad árabe un criminal, un asesino, un ladrón. Es más, son gente de fe, gente religiosa. Si son cristianos, son cristianos. Pero profundamente. Si son drusos, son drusos también. Si son musulmanes, son musulmanes. Ahora, una cosa que hablábamos lamentable, lo que voy a decir es muy lamentable. Que en un año, el derecho internacional y las instituciones de Naciones Unidas quedaron bajo los escombros. No, la Corte Internacional de Justicia demostró a quién responde. Responde a los poderes de Occidente. Responde al sionismo. No, la Corte Internacional de Justicia pudo haber detenido la masacre, el genocidio. Y no pudieron, no quisieron. Porque responden a quienes los eligieron, a quienes los dominan. Por eso Venezuela cuestiona a la Corte Internacional de Justicia. Y hoy más que nunca. Porque Sudáfrica encabezó a casi una centena de países buscando que se detuviera. A través de la justicia internacional, el derecho internacional se detuviera el genocidio. Y no lo hicieron, Iván. Así que el derecho internacional ha quedado herido de muerte. Las instituciones que son utilizadas contra nuestros pueblos. Porque entonces la Corte Internacional de Justicia, si es muy diligente cuando se viene contra los pueblos de África. O contra otros pueblos del mundo. O cuando se quiere robar la Guayana Ezequiva de Venezuela, por ejemplo. Y actúa contra los intereses de un país soberano como Venezuela. Así que el derecho internacional. El Consejo de Seguridad quedó bajo los escombros. Por el derecho a veto que Estados Unidos ha aplicado para detener el crimen de Netanyahu contra el pueblo palestino. Y ahora contra el pueblo de Beirut y del Líbano. Es algo lamentable. Decir esto es lamentable. Porque nosotros creemos en el derecho internacional. Nuestra diplomacia bolivariana de paz se basa en los principios del derecho internacional. Del derecho a la paz. Del derecho ajeno. Así que hemos visto con mucha tristeza. Por ejemplo, el bombardeo diario. Contra urbanizaciones. De edificios muy hermosos. De la hermosa Beirut. Si hay una ciudad hermosa frente al Mediterráneo es Beirut. Una ciudad legendaria, hermosa. Y hemos visto como con la excusa inimaginable, inaceptable, de atacar a un líder político como Seyed Hassan Nasrallah, derrumbaron 10 edificios de apartamento y mataron a cientos de vecinos y vecinas. Con el agravante de que sabían que estaban próximos a horas de firmar un acuerdo de paz, como ha sido dado a conocer en el mundo. Ah, María, tú no sabías esto. A Nasrallah lo asesinan cuando estaba aprobando un acuerdo de paz que Estados Unidos le había informado que Netanyahu lo aceptaba. Y estaban a horas de proceder a firmar un cese al fuego y un acuerdo de paz. Doble rasero. Y asesinaron al líder que tenía el poder político para hacerlo, a nombre de Hezbollah y del Líbano también. Son verdades que deben saberse. Y cómo asesinaron a Hanijet en Teherán, la hermosa Teherán, nuestra querida Teherán, admirada en la historia mitológica Teherán, cuando iba precisamente a dialogar con el presidente electo, el nuevo presidente de Irán, para firmar un acuerdo de paz. Y se atrevieron de manera demencial a lanzarle un misil en Teherán. Asesinarlo. Cuando era el líder político que tenía la autoridad para firmar el acuerdo de cese al fuego y paz. A los dos líderes políticos. De Hezbollah, de Jamás, que iban a firmar la paz. El cese al fuego. Los asesinan horas antes de firmar. ¿Qué lógica tiene esto? ¿Qué lógica? La lógica demencial de una guerra nazi-sionista-fascista para llenar de violencia a toda esa región. Con la idea demencial que creen que es colonizar a pueblos libres como el pueblo del Líbano. Querido embajador, denos un saludo. Embajador Elías, adelante. Buenas noches. Quiero decir con mucha tristeza, con mucho dolor, de lo que está pasando hoy mismo y hace dos semanas en Líbano, que todos los días, que con todo este bombardeo, que están estos ataques en aviones militares y en drones, los 24 horas, más que mil ataques diarios, están atacando este pueblo, esta hermosa Beirut, como dice nuestro presidente Nicolás Maduro, la verdad, te agradecemos para darnos la palabra, para recibirnos aquí, para hablar de lo que está pasando en Líbano, este país, país de paz, de tolerancia, de armonía, que tiene de todas las religiones, más de 18 sectos de religiones religiosas, viven juntos, el país de convivencia, con todo lo que están haciendo, unas cuadras completas, le destruyen en las bombardeo diario, pero este país, que tiene esta historia larga, de más que 8 mil años, no pueden eliminar la historia. Este país, Beirut y todo Líbano, como el ave Fénix, vamos a construirlo de nuevo, nunca va a estar en rodilla. Cuando uno está dolorido, cuando uno está triste, cuando uno pierde unos familiares, siente que quiere y necesita a alguien para hablar con él, para abrazarlo, para hablar del tema que siente este dolor, la verdad, el Líbano, el pueblo del Líbano, siente directamente al presidente Nicolás Maduro, a Venezuela, al pueblo venezuelano, que está mandando este saludo de paz desde Caracas a Beirut, y abrazando al pueblo libanés, muy agradecido con ustedes por este apoyo, por este diálogo de paz, porque el mundo ahorita está en modo silencioso, no están hablando de nada, no están hablando del masacre, de los crímenes que están pasando todas las horas, están ya callados y no quieren como están cómplices y quieren que siga el que está pasando. Este país va a seguir luchando, no tiene otra forma, pero seguimos siempre, país de paz, como el señor presidente habló ahorita, hay una guerra entre Israel y Hezbollah, que tienen las mujeres, que tienen los niños, que tienen los securistas, las ambulancias, los bomberos, que tienen todos los días que bombardean a esta gente, si hay unas acciones militares contra alguien que, pero estos niños, que tienen que ahorita están bombardeando unos pueblos completos, con unas mezquitas sagradas, ¿para qué están siguiendo con eso? Le quiero decir, este país, que como hablamos, que tiene más que 8 mil años de historia, le mencionaron 72 veces en la Biblia, la montaña del Líbano, el cedro del Líbano, porque ellos tienen un país que nadie le conoce, que tiene pocos años, 76 años, entonces no pueden eliminar la historia. Vamos a seguir, gracias al presidente Maduro, gracias al pueblo venezolano, vamos a seguir, vamos a estar más fuerte que nunca, que viva Venezuela, que viva el Líbano. Gracias, presidente. Estábamos viendo unas imágenes muy crudas ahí, muy fuertes, de la guerra, de la guerra de exterminio, contra el pueblo palestino, árabe palestino, contra el pueblo árabe del Líbano. No tienen excusa, pero ellos intentan imponer su relato. Es una guerra contra Hamás, una guerra contra Hezbollah. Lo decía el Papa Francisco, es exageradamente desproporcional. Los ataques con aviones de alta precisión, lo saben los pilotos, y lo sabe cualquiera, pues. Que tú agarres los aviones de más tecnología del mundo, y los levantes para atacar edificios, donde viven vecinos, vecinas, para lanzar bombas de alta precisión con el mayor impacto letal que se conozca. ¿A quién le permiten hacer eso en el mundo? Cuéntenme, no podríamos poner ni un ejemplo negativo. Sería aberrante, sería ofensivo poner un ejemplo negativo. Sería imposible hasta pensar en un ejemplo negativo. Solamente recordamos la guerra contra Yugoslavia que hizo la OTAN, que también derribó edificios completos, hasta embajadas, atacó con los misiles en más alta precisión de la época, hace casi 25 años. Pero a quien le metieron la guerra ya hace 11, 12 años fue a Siria. Nosotros conocemos muy bien Siria, muy bien, a Damasco, a Sueida. ¿Cuántas veces hemos ido a Sueida? Un saludo al pueblo de Damasco, de Sueida, desde aquí. Y le metieron una guerra, en este caso, aprovechando la llamada Primavera Árabe. Después se ha conocido cómo fue que levantaron la llamada Primavera Árabe, a través de las redes sociales, con el esquema de revoluciones de colores, con la idea de dividir totalmente al mundo árabe, de enfrentar a Sunid contra Chid. Bueno, todo un plan del imperio estadounidense contra toda esa región. Y contra el presidente Bashar al-Assad y contra Siria, le incubaron los grupos terroristas que utilizan de manera desfachada el Islam para practicar el terrorismo en contra de los pueblos. El grupo Al-Qaeda, el grupo ISIS, son grupos creados también por el imperio. Eso se conoce suficientemente. El grupo Al-Qaeda y el famoso Bin Laden, ¿quién lo creó? Estados Unidos. ¿Quién lo financió? ¿Quién lo preparó? Así como aquí captan gente para las guarimbas. Aquí no han podido armar grupos terroristas de eso, más allá de las guarimbas que hemos conocido. Allá se armaron ejércitos terroristas contra Irak, contra Siria, con el ISIS. Y Siria, con su ejército árabe sirio, ha dado una batalla, ha triunfado. En algunas regiones como OMS, resisten. Y con el apoyo de Rusia, con el apoyo de Irán, Siria sale adelante. Pero Siria fue un objetivo que se plantearon destruir para la expansión del sionismo en la región. Un mensaje del embajador, querido embajador Sirio. Excelentísimo presidente, señor Nicolás Maduro Moro. Muchas gracias por la invitación a participar en el programa con Maduro Más. Primero, quería felicitarle por el inicio de la Navidad y felicitar al pueblo hermano vizolano. Y también, en el nombre del pueblo y del gobierno sirio, quería agradecerle, señor presidente, por su iniciativa política y humanitaria. Esta iniciativa tan noble y tan valiente y tan firme. Iniciativa de enviar ayudas humanitarias, humanitarios a nuestros países. Esta iniciativa refleja las relaciones profundos y fuertes entre Venezuela y nuestros países. Y también refleja que estamos juntos en la misma lucha, en la misma trinchera contra el imperio y sus aliados en nuestra región. Señor presidente, siria está enfrentando una guerra sucia, una guerra contra el terrorismo, una conspiración mundial. Están enfrentando también sanciones criminales, unilaterales. Todo eso es consecuencia del rechazo del imperio, del rechazo de sus intentos de dominar nuestra región. Entonces, señor presidente, yo quiero regresar a la iniciativa y también yo quiero señalar que el señor presidente Bashar al-Assad destacó la importancia de ayudar y apoyar al hermano pueblo lipanés. Él dio sus órdenes a los ministerios para atender y para ofrecer a los desplazados que están pasando de Lípano a Siria que ofrecerles el hogar, la comida, el medicamento. Y también, señor presidente, quiero señalar a la comunidad árabe generalmente y la comunidad siria precisamente que es una comunidad activa, una comunidad honesta, trabajadora. Amar Venezuela como ama a su patria madre. Y también ellos están competidos en nuestras causas justas. Entonces, yo personalmente hablé con algunos, ellos mostraron todo el apoyo para coordinar y cooperar en el sentido de las ayudas humanitarias. Muchas gracias, señor presidente, y feliz Navidad. Gracias. Feliz Navidad. En medio, bueno, del sufrimiento de los niños y niñas y del pueblo palestino y de los pueblos que vieron pasar a nuestro señor Jesucristo. Como decía el embajador del Líbano, allí estuvo Jesucristo, en lo que hoy es el Líbano, en lo que hoy es Siria, la histórica Damasco, una de las ciudades más antiguas de la humanidad. Se cuenta y se recuerda por lo menos 5.000 años de historia de Damasco. Ha sido hermosa la batalla que ha dado el pueblo de Siria, que en su momento de guerra recrudecida recibió el apoyo de sus hermanos del Líbano. ¿Cuánta gente se fue a refugiar al Líbano en medio del momento peor de la guerra terrorista contra Siria? Y ahora en medio de los bombardeos criminales, genocidas, contra Beirut y contra el pueblo del Líbano, Siria acoge como hermanos también al pueblo del Líbano. Son dos pueblos que están casados, no solo territorial y geográficamente, están casados por la historia milenaria. Son pueblos bíblicos, si pudiéramos decirlo de alguna manera. Y también un pueblo, bueno, admirado, el pueblo persa. De allá vinieron los tres reyes magos a visitar al niño Dios. Son marcas de la historia. Vinieron con sus regalos de esa tierra también sagrada, que es una tierra que conocemos muy bien. Irán es un país, una de las potencias emergentes del mundo, es una potencia energética, tecnológica, científica, económica. Tiene 45 años asediada, miles de sanciones, miles de agresiones. Soportó una guerra de nueve años. Occidente metió todas las armas del mundo allá. Y no pudieron. No pudieron. Ese pueblo es un pueblo guerrero. Que asombra y asombrará al mundo. En los días, semanas, meses y años que están por venir. Así que bueno, tenemos aquí al embajador Soltan y embajador. Salam Aleikum. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Wa'alaikumussalam wa rahmatullahu wa barakatuhu, señor presidente. Para mí es un gran honor y privilegio estar aquí en su programa. Y diciendo como usted en el inicio del programa mencionó, nosotros somos, digo, pueblos de paz. Apostamos por la paz. Aquí estamos los representantes de cuatro civilizaciones, culturas en el Medio Oriente, que cada uno tiene miles de años de historia, pero de paz, de armonía. Lo que siglo por siglo, generación por generación, ha llegado a nosotros. Señor presidente, yo quiero aquí tocar dos temas. Primero, hacer una diferencia entre el judaísmo con el sionismo. Los judíos, igual que los musulmanes, igual que los cristianos, bueno, son una religión que merecen todo el respeto del mundo. Y en nuestros países, y por ejemplo en mi caso en Irán, los hermanos judíos tienen su propia sinagoga. Sinagoga de ellos recibe el subsidio 100% del gobierno islámico de Irán para el consumo de energía eléctrica, agua, gas, igual que la iglesia de los cristianos, igual que el templo de los troazos, igual que la mezquita de los musulmanes. En el parlamento iraní hay un derecho exclusivo, diputado exclusivo de los judíos, que eso, después de la revolución islámica iraní, nosotros dimos el derecho a ellos. igual que los hermanos cristianos, igual que los troazos. Entonces, los judíos, igual que el resto de otras religiones, merecen todo el respeto. Pero, el sionismo es un pensamiento racista, igual que Hitler. Igual que Hitler pensaba que la raza de Arjo es superior, los sionistas piensan que son superiores al resto del mundo. El judaísmo incluso ha sido secuestrado por el sionismo. Y los sionistas utilizan del judaísmo para justificar los crímenes que están, digo, se cometiendo en Medio Oriente. Entonces, por eso vemos que, señor presidente, que cuando hay algún, digo, protestas mundiales contra el sionismo, ellos se van y se escondan detrás del judaísmo y dicen, acusan al mundo que van a estar contra de una religión. Que es una gran mentira y sabemos que los más poderosos medios de comunicación del mundo están, digo, así en mano y monopolio de los sionistas. En ese sentido, ellos cambiaron y trataban de cambiar las realidades en Medio Oriente. Usted, hace minutos mencionó, señor presidente, que los sionistas asesinaron a Ismail Hanyer, el querido líder de Hamas, que estaba por la invitación del gobierno de Irán en un acto solemne como la toma de posesión del presidente Tigrani. Lo asesinaron allá. Señor presidente, usted es un maestro de los asuntos y temas internacionales. En ese sentido, un país, ¿qué puede hacer? Ir al Consejo de Seguridad Naciones Unidas y pidiendo aplicar los derechos internacionales. Bueno, pero lamentablemente nos encontramos con un Consejo de Seguridad que está secuestrado por el derecho de veto de algunos países encabezados por Estados Unidos. En esa reunión, en lugar de condenar incluso por palabra, no por la acción, a Israel, en lugar de sancionar, castigar a Israel, criticaron a Irán, condenaron a Irán. el acto terrorista ocurrió en 10 de agosto. Irán pidió al Consejo de Seguridad que por favor aplique la justicia a que un criminal de guerra, Netanyahu, que ha asesinado el invitado iraní y ha violado la soberanía de una nación, ha violado los derechos internacionales. y los europeos, los gringos, siempre comprometieron a Irán que bueno, por favor, mantenga la paciencia en dar la respuesta defensiva y legítima a los israelíes porque nosotros estamos tratando de establecer un cese de fuego. Y como mencioné, somos naciones de paz y apostamos por la paz. Irán dio la oportunidad al Consejo de Seguridad a los occidentales para ver que por fin se establece el cese de fuego en Palestina o no, que por fin los hermanos palestinos pueden vivir en paz sin bombardeo o no. Pero lamentablemente el resultado fue al revés y el criminal de guerra Netanyahu se fue a Naciones Unidas donde que todo el mundo habla de cooperación, de paz internacional desde allá ordenó al asesinato de Zedhassan Nasrullah, el querido secretario general de Hezbollah y también el asesinato de algunos asesores militares iraníes que la única culpa que tenían era ayudando a Líbano, a Siria en la lucha contra el terrorismo. Entonces, para un pueblo digno que queda otra solución en ausencia de consejos de seguridad, en incapacidad de las organizaciones internacionales que aplicando al artículo 51 de Carta de Naciones Unidas, donde queda derecho de defensa legítima a los países. Por aquí viene, señor presidente, el aparato mediático que la respuesta defensiva legítima de Irán estaban cambiando y colocando el ataque de Irán a Israel. Y ellos, aparatos mediáticos, no hablaban que era Israel que asesinó al líder de Hamas en Teherán. Era Israel que atacó a nuestra embajada en Siria. Era Israel que ha asesinado unos cientos iraníes a través de los atentados terroristas. Somos pueblos de paz, apostamos por la paz y en lograr la paz debemos demostrar la paciencia, la tolerancia, pero esa tolerancia y paciencia no es infinito. Y llega algún día, como el primero de octubre, donde que las fuerzas armadas de Irán con mucha de la dignidad defendieron de la soberanía de Irán y todo el mundo vio el orgullo de los iraníes donde que en la representación de los en la representación de los niños martirizados en Palestina y en Líbano dieron una lección a los israelíes que deben respetar los derechos internacionales, que deben dar fin a la guerra en Israel, que Naciones Unidas debe actuarse más serio, que el Consejo de Seguridad debe demostrar la voluntad y establezca el cese de fuego en Palestina y en Líbano. Y al fin, señor presidente, en ese mundo tan injusto, solo a través de la unión entre los pueblos y los gobiernos revolucionarios se puede defender de la soberanía de los países y en segundo lugar, la capacidad interna de los pueblos. Esa es la fortaleza que tenemos. Un pueblo guerrero, un pueblo luchador, que será el primer y el segundo y el tercer y el máximo apoyo para los gobiernos revolucionarios que tenemos. Que vivan los pueblos revolucionarios y el presidente. Muchas gracias. Gracias, embajador. Bueno, una jornada de reflexiones, de informaciones, una fuerza histórica única, aquí está, legendario mundo, que vio a los profetas en legendario mundo, que verá sin lugar a duda el surgimiento de un mundo nuevo. Si los demonios se apoderaron de la política allí, vendrá un renacimiento de los pueblos árabes, palestinos, persas, que será el renacimiento de los pueblos del mundo. La esperanza nos mueve y la paz la lograremos. Ahora vamos para el segmento con Maduro más economía. Gracias, embajadores. Nos vemos pronto.